de opinión, democracia. Son las siete de la mañana con cuatro minutos, continuamos buscando la verdad aquí en revista de opinión democracia. Vamos a abordar inmediatamente un tema que ya lo anunciamos al inicio de esta de este espacio de opinión. Nos referimos a los requisitos, las condiciones para la aplicabilidad desde el punto de vista militar de Fuerzas Armadas para el porte de armas de uso civil. El presidente Guillermo Lazo como una de las acciones o decisiones de su gobierno para combatir de el alto índice de delincuencia, dar instrumentos de defensa al ciudadano común y corriente y de bien, vale decir, tomó la decisión de autorizar el porte de armas de uso civil, pero esto tenía que ser normado, tenía que ser regulado, tenían que establecerse una serie de requisitos para aquellas personas que puedan en efecto tengan la capacidad, la responsabilidad, el equilibrio emocional, etcétera, para portar y eventualmente usar una arma, un arma en su condición de civiles. Pues bueno, sabemos que ahora eh Fuerzas Armadas tiene listo un documento para normar esto. Está con nosotros y le damos la bienvenida a través de la plataforma suma al general Manuel Dávila, él es director de logística del comando conjunto de Fuerzas Armadas. General Dávila, bienvenido a revista de opinión democracia, le saluda Freddy Paredes, buenos días. Buenos días, estimado Freddy, buenos días a todas las personas que nos escuchan en la ciudadanía a través de este prestigioso medio de comunicación como es Radio Democracia, estamos a las órdenes de cualquier inquietud que usted pueda, o la ciudadanía pueda tener al respecto del tema que usted ha planteado. Gracias, general, cuéntenos qué documento es el que ha producido ya Fuerzas Armadas para dar operatividad a esta decisión presidencial mediante decreto para el uso de armas, mejor dicho, para el porte de armas de uso civil. Bien, Freddy, yo quisiera, si me permite hacer unos pocos minutos, un par de minutos sobre algunos temas de contexto que son importantes. Por favor. Dentro de lo que usted ha mencionado. En primer lugar, como usted bien lo menciona, el señor presidente, el primero de abril del año presente, expidió el decreto ejecutivo siete cero siete, en el que como primer artículo se volvía al tema del porte de armas de uso civil para defensa personal, porque la tenencia de armas, eso eso existía, el porte es el que estaba prohibido, el que se había limitado. Quizá en este punto general vale, vale la pena diferenciar qué es tenencia y qué es transporte para que los amigos que nos escuchan tengan absoluta claridad y contexto de lo que estamos hablando. por supuesto, la tenencia significa que usted puede tener, redundando un poco tal vez la palabra, un arma en un determinado lugar físico, en un domicilio, en un local comercial, en una hacienda, en un lugar físico específico para el cual usted pide la autorización de la tenencia de esa arma. No la puede mover de ese lugar, es en ese lugar en donde usted puede hacer el uso en la defensa personal del arma, mientras que el porte de arma le faculta al ciudadano a llevar consigo el arma dentro del territorio nacional a cualquier lugar, menos algunos lugares que están establecidos también en la ley, en reglamento que es prohibido, como por ejemplo las instituciones educativas, las instituciones de salud, no hay como ir a un estadio o a un coliseo o a una discoteca o un bar portando un arma. Clarísimo, clarísimo general, entonces está especificado que es la tenencia que ya teníamos vigente en el país, que hay muchas personas que tienen permisos de tenencia de armas, pero lo que facultó el decreto del presidente Guillermo Lazo es el porte, la posibilidad de que las personas que así lo requieran y a juicio de fuerzas armadas y también del ministerio de salud tengan la capacidad de portar armas, excepto en aquellos lugares que precisó el general Dávila, que está prohibido el porte, no solo para personas específicas, sino para toda la población ecuatoriana. Vamos a ver, sigamos con el contexto planteado por usted antes de entrar en materia general Dávila. Entonces, este decreto, le decía el artículo primero, retoma el tema del porte de armas de uso civil para defensa personal y también el artículo 2, faculta para que se pueda utilizar como mecanismo de defensa personal también el gas pimienta. Y luego, a partir del artículo 3º de este decreto, se hacen unas reformas al reglamento a la ley que está vigente desde hace 43 años atrás, la ley, y reforma el reglamento en algunos aspectos entre los cuales están los requisitos que usted mencionaba. Tomando en consideración que, como lo dijo el señor presidente de la República en una entrevista en esos días, el porte de armas no es una situación libre en el Ecuador, es una situación regulada. Y la regulación se da a través de estos requisitos, uno de ellos, usted lo acaba de mencionar, que es a través de un certificado que emite el Ministerio de Salud Pública, de análisis psiquiátrico, psicológico y toxicológico, porque no es lógico obviamente que una persona que consume algún tipo de sustancias o es alcohólico tenga acceso a portar un arma de fuego. Y también algo importante que era el tema de la capacitación en el uso y destreza en el manejo del arma. Esto es un punto importante que se lo realiza a través del Ministerio del Interior, que tiene o que regula los centros de capacitación de guardias de seguridad privada. Y finalmente algo que es importante en el contexto es la disposición que se daba para que las armas que ingresan, armas, municiones, explosivos que ingresan al país, tengan una trazabilidad desde fábrica. Esto no pasaba anteriormente. Entonces, esto puede verse tal vez como una especie de limitación, pero en realidad para el Estado ecuatoriano y para los temas de seguridad, es fundamental el contar con esta trazabilidad de las armas desde la fábrica, desde que son fabricadas, a ver de dónde provienen esas armas que van a ingresar al país para las personas naturales o para las personas jurídicas, en este caso las compañías de seguridad o los clubes de tiro. Entonces, en el contexto, estas tres situaciones que le acabo de mencionar no podían organizarse o revertirse después de, recuerde usted que en el 2007, hace 16 años, se prohibió la importación de armas y municiones, es decir, hemos pasado, como le digo, 16 años sin poder realizar importaciones, sin contar con algunos requisitos y los importadores requerían también actualizar y contar con estas cartas de autorización o de acreditación por parte de las empresas que fabrican armas en el exterior para que puedan ser importadas al país y garantizar esa trazabilidad. Perfecto, entonces, estos temas, vale decir, logísticos, de manejo, de aplicabilidad del decreto, han sido ya solventados por fuerzas armadas en estos casi seis meses que han transcurrido desde la emisión del decreto setecientos siete a la fecha general. Yo le digo que sí, le puedo contestar de manera afirmativa, hemos realizado desde la misma firma del decreto del señor presidente en abril, el primero de abril, recordemos que el decreto establece un plazo de seis meses que termina el primero de octubre para poder poner en ejecución todo el proceso de registro para obtener un permiso de tenencia o de porte de armas de uso civil, defensa personal específicamente, esto está realizado ya por parte del Ministerio de Salud, tienen los lineamientos, tienen los protocolos, existe un listado con el que existen o están registrados más de cuatrocientos cincuenta profesionales de la salud a nivel nacional, que pueden emitir estos certificados, existe un listado de más de mil quinientos establecimientos donde se pueden realizar los análisis toxicológicos, es decir, laboratorios a nivel nacional, también existe un listado por parte del Ministerio del Interior de los centros de capacitación que están en condiciones de realizar esta capacitación, sin embargo, puedo mencionar que, como le decía hace un ratito, en el caso de los centros de capacitación, necesitan tener las armas y la munición para poder hacer la capacitación, y los importadores que estaban registrados, aproximadamente cuarenta y cinco importadores de armas y municiones en el país, que tenían que actualizar esos documentos para garantizar la trazabilidad de las armas y municiones, de ellos tenemos en la actualidad doce importadores que están ya realizando, o que han tenido la aprobación, la resolución favorable para realizar estas importaciones de las armas, están autorizadas algo más de cinco mil armas por parte de control de armas del comando conjunto, de diferentes tipos y calibres, especialmente las que se requieren para temas de seguridad o uso civil, que son las pistolas hasta nueve milímetros, los revólveres calibre .38 y escopetas que se utilizan también para temas de seguridad, no para uso de defensa personal, porque esa no está, está restringida para uso de defensa personal, son solamente pistolas y revólveres. Entonces, entendemos que este fin de semana, arriba el primer, la primera importación de estas armas, con lo cual empieza ahí a darle otra dinámica al proceso para poder tener o portar un arma, porque antes de las importaciones, si usted, estimado Freddy, desea o quería hacer un proceso para registro de tenencia o porte de armas, uno de los requisitos es presentar la factura del arma, y si el importador no tiene el arma, no tiene que venderle, obviamente usted no va a poder cumplir con ese requisito. A partir de este momento, este fin de semana y en adelante, como le menciono, doce importadores están realizando estas importaciones de diferentes armas, en más de cinco mil armas en total, y hay otros que están presentando también sus requisitos para poder cubrir la demanda, especialmente de las compañías de seguridad que por más de 16 años no han podido renovar su armamento. Entonces, yo le digo que el sistema informático, porque todo esto, vale resaltar, se lo hace en línea, todo el proceso se lo hace en línea, el 95% del proceso se lo hace en línea, todo está listo, y una persona que cuenta con uno de los requisitos, que es la factura por la compra del arma, podría, este momento, iniciar el proceso para el registro de permiso de tenencia o porte de armas. General Dávila, el tema de trazabilidad es fundamental para este proceso y vale la pena ahondar un poco en el tema, la trazabilidad no es otra cosa que tener un control, un registro desde la misma llegada del arma al país, saber la marca, el calibre, el número de serie, etcétera, tiene que estar absolutamente registrado y controlado por fuerzas armadas. Primero, porque es un arma que puede en algún momento cegar la vida de una persona y debe estar controlado. Segundo, para evitar el mercado negro, no es que cualquier persona que tiene un arma puede comercializarla y vender a quien quiere portar y esa arma fácilmente se registra, no es así general, quizá estos puntos vale la pena ahondarlos. Es muy importante y gracias por hacer referencia, Freddy, a este a esta situación, como yo le mencioné, uno de los elementos, los que se modificaron a través del decreto siete cero siete del señor presidente de la república, es justamente el poner esta exigencia de que las armas, las municiones, incluso los explosivos que ingresan al país, deben hacerlo desde fábrica, porque es la manera como podemos garantizar que desde el momento que el importador de explosivos, el importador de municiones, el importador de armas, desea importar algo, tiene que tener el documento de la fábrica que le indica que el lote número X con modelo Y y demás información que debe contener el arma, la munición o los explosivos, desde que se fabricaron, están destinados para el Ecuador. Y así nosotros podemos saber, como usted bien lo remarca, desde el inicio del proceso, el Estado ecuatoriano, las Fuerzas Armadas en particular, que tienen la Dirección de Control de Armas, tienen un registro de dónde procede esa arma, a quién le están vendiendo, quién está importando y toda la cadena de custodia que debe tener esa arma hasta que llega al usuario final, el mismo que quedará registrado en el sistema informático de control de armas, y en cualquier momento puede ser verificado y obtener la información real, verás, de dónde procede esa arma, la munición o el explosivo que está ingresando al país. Son las siete de la mañana con diecinueve minutos, usted escucha Revista de Opinión Democracia, estamos dialogando con el general Manuel Dávila, es el director de logística del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, que nos anuncia que está listo el instructivo, el listado de requisitos, tanto de Fuerzas Armadas como del Ministerio de Salud, para iniciar el proceso de porte de armas de uso civil para defensa personal, en atención al decreto emitido por el presidente Guillermo Lazo, número setecientos siete de el uno de abril de este año, el uno de octubre se cumplen los seis meses de plazo que establece este decreto para la ejecución precisamente del mismo. General Dávila, si me permite, quisiera consultarle a cuáles son los pasos, por dónde se empieza, si una persona civil quiere acogerse, hacer uso de esta posibilidad que abre el decreto, que antes no tenía un arma, pero que ahora considera necesario portar un arma, por dónde empieza el trámite, y cuánto tiempo estiman ustedes, que han hecho toda esta planificación, se consumirá hasta que finalmente el ciudadano que quiere portar arma lo tenga, tenga el permiso y tenga el arma consigo. Es, muchas gracias nuevamente, muchas gracias por la inquietud, es un tema que recurrentemente la población, las personas con las que tengo contacto siempre están preguntando. En primer lugar, respecto al proceso, le había mencionado que el 95% del proceso para la tenencia y porte de armas se lo realiza en línea, es decir, a través de la página web de control, es automatizado, es a través de la página web del sistema informático de control de armas que se le denomina, se le conoce como 5A por las siglas del Sistema Nacional Informático de Control de Armas. Entonces, este sistema, en primer lugar, le permite a usted registrarse en el sistema y para registrarse tiene que llenar una serie de datos personales suyos y una vez que usted se registre en el sistema informático, le llega a su correo un usuario y una clave para entrar a este sistema informático de control de armas. Cuando usted entra al sistema informático de control de armas, hemos subido en la página web del 5A, hemos subido unos procedimientos que están escritos, que usted, el que se registra y quiere tener el permiso, va a poder obtener estos documentos. Este documento que le describe paso a paso cada una de las situaciones, las actividades que usted debe cumplir, en dónde las debe cumplir, qué es lo que debe que hacer, qué es lo que tiene que hacer y el tiempo que toma cada una de estas actividades. ¿Nos puede resumir las más importantes, general? Las más importantes que tiene este procedimiento, obviamente, le explica cómo hacer para obtener el certificado psicológico, psiquiátrico y toxicológico, que es uno de los requisitos más importantes que se consideran dentro de esto. Ahí le describe cómo hacer para obtener este certificado y el listado de los profesionales está con un link también en este listado que usted puede tener acceso. Los centros de capacitación, saber cuáles son los centros de capacitación que tiene disponibles para usted poder realizar esta capacitación. un elemento importante que lo realiza la Policía Nacional son los certificados AFIS, AFIS y AFIS y AFIS-F, que son dos registros biométricos, el uno de huellas dactilares y el otro de voz, que se lo hace únicamente, no tiene costo, pero hay que tomar un turno para poder realizar este registro en criminalística de la policía, porque es fundamental tener un registro de la persona que va a obtener un permiso de tenencia o porte de armas, obtener este certificado. Entonces le explica paso a paso qué es lo que usted tiene que hacer y los tiempos que normalmente toma cada una de estas actividades. Eso como primera situación, es decir, tenemos un instrumento, una herramienta que es el procedimiento escrito que la persona interesada puede descargar y seguir el paso a paso. Luego, el tiempo que se toma que todo el proceso, que como le he mencionado, son dos o tres instituciones que estamos vinculadas a esto, salud, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, el importador de las armas que tiene que también usted conocer y poder adquirir el arma, y finalmente nosotros, entre las cuatro instituciones, el tiempo máximo que debe tomar este proceso está considerado en 60 días. Dos meses. Se pueden hacer trámites paralelos, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta, amigos, que hay requisitos que cumplir frente al Ministerio de Salud Pública, estos exámenes toxicológicos, etcétera, psiquiátricos, pero también hay que capacitarse en el uso del arma de fuego. Tenemos que, si queremos portar el arma, saberla manipular, manejar, disparar, tener las precauciones del caso, evitar a lo máximo posible accidentes que pueden irse en contra del propio tenedor del arma o de terceras personas, y por otro lado, los temas de registro y trazabilidad que ha dicho el general para saber dónde está esa arma, quién la tiene, qué características tiene esa arma, etcétera, y la conexión también con los importadores de armas que han vuelto a importar luego de diecisiete años que fue prohibido en el país. Hay un cargamento, dice, de armas que va a llegar en los próximos días por parte de estas doce empresas importadoras que han logrado actualizar su documentación para el importe de armas al país general. Sí, antes de dar respuesta a la inquietud de suya, estimado Freddy, quisiera aclarar algo que usted mencionó, que podría dejar alguna especie de confusión en la ciudadanía. De acuerdo. No se puede hacer de manera paralela la obtención de los permisos de los certificados psicológicos, psiquiátricos, toxicológicos y la capacitación en la destreza. Por eso en este documento que yo le manifiesto que está el procedimiento claramente detallado. Primero, usted debe hacer esta situación de obtener los certificados, porque para registrarse en un centro de capacitación en la destreza y el uso de manejo del arma. Tiene que haber aprobado los exámenes estos. Correcto, correcto. Le va a exigir el centro que usted haya pasado la parte esta psicológica. Caso contrario, no puede ser que una persona que no tiene, no es apta psiquiátrica, psicológicamente, ya vaya a capacitarse en el manejo de un arma. Perfecto, a lugar totalmente de esta aclaración, a lugar totalmente de esta aclaración general. Entonces, hay que seguir un trámite tal cual está establecido, porque es obvio, si usted no está capacitado emocionalmente para aportar un arma, ya no tiene que capacitarse ni nada, porque le va a ser negada, no ha cumplido ese requisito. Correcto. Respecto a los importadores que le había mencionado, efectivamente, hago hincapié en esto, ellos eran más de 40 las personas registradas, personas naturales o jurídicas registradas, y hasta la fecha tenemos 24 que se han registrado, ya han actualizado, 12 de esas 24 han realizado o están realizando, ya tienen la resolución favorable para las importaciones, y de esas 12 tenemos la información, obviamente, que la primera de ellas, la primera importación, está llegando al país a partir de este fin de semana, y en las próximas semanas, pues ya la empresa tendrá como ofertar, digamos, a pesar de que parte de esa importación de la empresa también está cubriendo, como yo le había mencionado, las necesidades que tienen las compañías de seguridad de renovar el armamento para los guardias de seguridad, porque muchas de estas empresas tienen armamento artesanal, y recordemos que las armas artesanales también ya están prohibidas, pero no se podían sacar y retirar a las compañías de seguridad, mientras estaban cerradas las importaciones, porque con qué herramientas, en este caso, trabajaban las empresas de seguridad, si es que estaban cerradas las importaciones. Entonces, tenemos esta primera importación, lo que las resoluciones que hemos firmado en la dirección de logística suman un poco más de cinco mil armas de estas dos empresas que han realizado los trámites pertinentes y cumplen con los requisitos. El tema ha concitado mucho interés, tenemos llamadas telefónicas a nuestros estudios, una de la pregunta, de las preguntas recurrentes, general, quise transmitirles una pregunta de los amigos que nos escuchan diariamente, dice, ¿cuál es el procedimiento para aquellas personas que poseen el permiso de tenencia de armas para obtener el porte de armas? ¿Hay algún trámite especial o a lo mejor un trámite con menos requisitos porque ya tiene aprobada la tenencia? Si nos puede explicar, por favor, general. Por supuesto, gracias por la pregunta a la persona que la plantea. Mire, el acuerdo ministerial 145 que fue emitido por parte del señor ministro de defensa dos semanas después, el 14 de abril del 2003, establece claramente los requisitos cuando usted va a obtener el permiso de tenencia o porte por primera vez y cuando usted va a renovar el permiso de tenencia o porte. Son los requisitos son menores cuando usted va a renovar. Pero en la inquietud que plantea usted, dice, yo ya tengo el permiso de tenencia, quiero obtener el permiso de porte. Entonces, no es una renovación lo que usted está haciendo del permiso de tenencia, es obtener un permiso de porte que usted no tenía, que son dos cosas distintas como las hemos explicado acá. Entonces, en ese caso la persona tiene que realizar el trámite como que fuera la primera vez que va a obtener el permiso de porte, porque él no tenía un permiso de porte. Ahora, si él desea renovar su permiso de tenencia, entonces los requisitos son menores porque él ya tenía un permiso de tenencia de esa arma para determinado lugar físico que él debe haberle debe haberlo establecido en su momento el rato que hizo el trámite para obtener ese permiso. Claro, general, pero permítame. Y por eso hay que hacer. Permítame interrumpirle, pero se pensaría, digo, que si ya está una persona autorizada a la tenencia y ya se sometió a los exámenes previos para esa tenencia. Me quiero referir, por ejemplo, a la destreza, el tema de capacitación podría eventualmente darse por descontado si ya está autorizado a tener un arma porque seguramente ha pasado las pruebas de destreza, de capacitación para el manejo del arma. Los temas psicológicos seguramente habrán sido explorados previamente a concederle la tenencia a esa persona. Entonces, pensaríamos que podría ser más acotado el trámite de tenencia aporte. En algunos aspectos de los que usted ha mencionado es positivo, es realmente analizado y se considera lo que usted acaba de comentarlo. Pero en otros aspectos, como por ejemplo la parte, recordemos que antes de los requisitos no era, no había una regulación tan específica que el examen psicológico era un certificado de un psicólogo clínico, un certificado de un psicólogo clínico, y disculpe que repita esto, porque un certificado de psicólogo clínico, de acuerdo a los expertos, usted lo puede obtener en una sesión. Va a un psicólogo, le dice necesito un certificado y le emite un certificado, certificado que no, ni siquiera tenía que ser avalado por la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ahora, cada vez que usted renueve un permiso de tenencia o porte de armas, tiene que cumplir con el informe psiquiátrico, el informe psicológico forense y el informe toxicológico, que a entender de los expertos del Ministerio de Salud Pública y de también de los expertos de la parte privada, son los requisitos que se requieren mínimos para poder tener cierta certeza de que usted no va a incurrir en un acto violento o un acto por producto de un desequilibrio emocional o por consumo de drogas en el uso de esa arma. Entonces, si es importante esto, porque cada vez que usted tenga que renovar o sacar un permiso de tenencia o porte de armas, tiene que presentar todos estos certificados. La parte psicológica, anímica o de consumo de drogas de una persona puede variar de manera drástica en un corto tiempo. Yo saqué un permiso de tenencia de armas hace cinco años y ahora cinco años después de voy a quiero obtener un permiso de porte de armas. Imagínese todo lo que pudo haberle pasado a esa persona durante los cinco años y la variación que puede tener para que ahora se mantenga como estuvo hace cinco años. De acuerdo. Sí, es importante. Esto es algo que ha sido explicado en detalle por parte de las personas del Ministerio de Salud Pública, especialistas en estas áreas y la razón por la cual sigue siendo cada vez que usted renueve los permisos, sigue siendo un requisito muy importante dentro del proceso. La destreza no, la destreza no, porque usted ya tuvo un arma, tuvo un arma diez años, usted sabe manejar esa arma. Eso no es lo fundamental, pero sí la otra parte, lo que acaba de mencionar. Queda claro entonces que las personas que tengan permiso de tenencia de armas tienen que empezar desde cero el trámite cuando quieran portar esa arma, igual que las personas que no han tenido tenencia y por primera vez deciden tener un arma y portarla a todo lado. Ahora, en general, quizá tiene cifras, no sé si en la cabeza, no sé si en sus apuntes, de cuántas personas, cuántos ecuatorianos tienen permiso de tenencia de armas en el país y quizá una estimación que haya hecho fuerzas armadas, de cuántas personas podrían acogerse a este decreto para el porte de armas y tener un estimado de cuántos ecuatorianos podrían armarse y tener armas consigo en atención a este decreto. Sí, de manera general, en números generales, asciende a aproximadamente a dieciséis mil personas que estaban registradas como tenencia de armas, porque eso nunca estuvo prohibido. A la tenencia de armas, al porte de armas, que también hubo una excepcionalidad por temas de seguridad por parte del gobierno nacional a ciertos sectores, como por ejemplo ganaderos y camaroneros, existe un número aproximado de doscientos cuarenta ganaderos camaroneros que se les dio el porte de armas en su momento por los temas de seguridad que atravesaban. Hubo una reunión que tuvieron con las autoridades en ese sentido y hace un año atrás, dos años atrás, perdón, se les empezó a facilitar esta, estos permisos de porte a ciertas personas. Ahora, en cuanto a la proyección, Freddy, es muy difícil poder establecer cuántas personas podrían requerir el permiso para porte de armas. Hemos escuchado, como usted dice, dentro de la ciudadanía, las personas cercanas que están en el entorno de uno sobre esta necesidad de tener un arma para la defensa personal. Y yo quisiera puntualizar aquí dos cosas muy importantes que quiero aprovechar del espacio que usted me brinda. El primer, la primera es que uno puede o debe tener conciencia clara y por eso está la capacitación y la destreza y el uso del arma, que no solamente es la parte práctica, sino tener conciencia clara de lo que implica andar armado y el riesgo que implica también para la misma persona el estar armado. Si es que otra persona o un delincuente le ve que uno está llevando un arma, el riesgo que implica para esa persona. Y el otro punto que quiero resaltar es que usted puede decidir como ciudadano, como persona natural, si porta un arma letal o si porta un arma no letal. Las características de ambas armas, armas de fuego me refiero, arma de fuego letal y arma de fuego no letal, las características del arma son exactamente iguales en peso, como se ven exactamente iguales. La diferencia esencial entre estas dos armas es que en el arma de fuego letal tiene un tubo cañón que se llama con rayas de strontium, que es para permitir la velocidad y el giro de penetración que tiene la ojiva cuando sale por el tubo cañón. El arma traumática esliza completamente y la otra diferencia obviamente está en la munición. La ojiva que lleva el arma letal es de plomo usualmente, mientras que la ojiva que lleva el arma traumática es de goma, es goma compacta. Entonces la letalidad que puede causar la una y la otra marca una diferencia, sin embargo, obviamente ambas terminan cumpliendo con el cometido que es defenderse de alguna agresión o alguna situación violenta que puede estar atravesando el ciudadano. Entonces sí creo que es importante el momento de decidir por parte del ciudadano qué tipo de arma usted va a pedir o querer tener acceso para aportar, si es una traumática o si es un arma letal. Y todo eso es posible escogerlo en línea en el procedimiento que usted acaba de detallar, general. Correcto, correcto. Ahí está justamente en los requisitos cuando usted entra al registro y quiere tomar la opción, ahí le va a salir la opción de qué tipo de arma de permiso usted quiere obtener para un arma traumática o un arma letal. Está listo y en línea las personas que ahora nos han escuchado pueden ingresar a la página web y ya está habilitado este servicio con los requisitos que tiene que ir cumpliendo el ciudadano. Está habilitado en el sistema desde hace aproximadamente un mes, está habilitado el sistema 5AR para que el ciudadano pueda ingresar y empezar a hacer los trámites y está también ya habilitado como le digo la parte de los certificados en la situación del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior también tiene ya sus centros, no los que pensábamos que podían estar listos desde el principio por un tema de que los centros de capacitación requieren de las armas y munición para la capacitación y no existe en el mercado la venta de armas y munición hasta que no se dé estas importaciones que ya están, como le informabas, están dando, pero todo está habilitado y el ciudadano puede iniciar todo el procedimiento, el proceso que requiera. Ha concitado mucho interés este tema, hay gente que nos consulta general cuánto vale aproximadamente un revólver o una pistola letal para el porte. le voy a dar temas, rangos generales Freddy, porque control de armas no maneja el tema de los costos, nosotros no regulamos costos, además recalcar que el tema del costo de un arma va a depender de la procedencia, el país, la fábrica que la hace, hay marcas de armas que son mucho más caras que otras, el modelo del arma, si es que es de última generación o es de una generación anterior, pero yo le puedo mencionar de lo que hemos visto en los importadores, porque manejamos la información en el momento que el importador nos presenta la documentación, que un arma letal, una pistola, una pistola a nueve milímetros que es letal, podría variar entre 300 y 350 dólares y llegar, sobrepasar los 1.200 dólares. El arma traumática es más barata, el arma traumática es más barata, un 40% menos que un arma letal cuesta un arma traumática. Perfecto, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, los detalles de el procedimiento del trámite que está listo a disposición de quienes opten por portar un arma de fuego, sea esta letal o no letal, en atención al decreto 707 que autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal. Queremos agradecer al general Manuel Dávila, él es director de logística del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas que nos ha detallado este procedimiento que deben seguir los ecuatorianos que quieren portar un arma general. Queremos agradecerle por habernos atendido. Muchas gracias a usted Freddy, el espacio repito, siempre es importante y estamos siempre a las órdenes para poder dar la información que la ciudadanía requiera para un proceso que es sumamente especial y que hay que tener la conciencia de la responsabilidad que tiene un ciudadano al portar un arma letal en sus actividades normales y eso creo que es muy importante dejarlo sentado como punto final. Muchas gracias por la oportunidad y siempre estamos a las órdenes. También nosotros, el general Manuel Dávila, director de logística del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Esto sin lugar a dudas va a revivir el debate de la conveniencia o no de que el ciudadano común y corriente se arme, tenga y porte un arma de fuego, los riesgos que conllevan tomar esa decisión por parte de un ciudadano civil, los riesgos a los que se expone un ciudadano cuando porta un arma, en algún momento va a usarla, las repercusiones de carácter legal a las que puede verse sometido, etcétera. Este es un tema polémico que en su momento generó debate y que seguramente ahora que está listo el procedimiento para adquirir un arma y tener el permiso correspondiente para el porte, va a revivir este debate y estaremos dispuestos a asumirlo al debate. Por supuesto que si son las siete de la mañana con cuarenta y un minutos, esto es revista de opinión democracia. Volvemos enseguida, lo haremos con el doctor Ramiro García, abogado penalista, abogado de Patricio Carrillo, asambleísta electo del movimiento Construye que enfrenta acusaciones para evitar que se posesione como asambleísta con el argumento de que fue censurado por la asamblea nacional en su condición de ministro. Volvemos enseguida después de la pausa de nuestros auspiciantes y patrocinadores. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democracia, siempre líderes, siempre confiables, enseguida regresa a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado, estos son hechos reales, hechos verificados.